3 lo marcan, por eso tiene que descargar en Jesús Méndez y ahora sí para Riaño Riaño, Riaño, Riaño de espaldas a su marcador, Jesús Méndez le va a pegar Jesús encara, Jesús la toca, la pelota viene para Pizano, engancha y tira al centro La tiene Pizano, centro de Pizano, remate brazo, lo tengo ¡Gooooool! ¡Qué bombazo Lucas! ¡Gooooool! ¡Gooooool! El Diablo Rojo de Avellaneda, sí, Lucas Alvertengo, el goleador, un bombazo tremendo Alvertengo lo grita, Alvertengo entona las estrofas del grito nacional argentino Señoras y señores, Independiente con gol de Alvertengo, le gana a Gimnasia 1 a 0 Cuando parecía que la jugada se diluía, cuando parecía que Pizano se iba con pelota y todo fuera de la cancha Rosca se armó en el área de Independiente, mirá a Barzatini busca también a Álvaro ¡Gooooool! 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 Gimnasia esgrima la plata, en el momento menos pensado tal vez Llegó a la igualdad Gimnasia, llegó a la igualdad el futbolista Maximiliano Coronel Que entraba en el segundo palo para definir la alegría del Lobo Ahora aúlla el Lobo en Avellaneda